Hola a todos, mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a hablar de un tiempo verbal llamado Present Perfect. ¿Estáis preparadas y preparados? ¡Here we go! El Present Perfect es un tiempo verbal que se usa para eventos del pasado que siguen teniendo una repercusión en el presente. Es decir, acciones que se iniciaron en el pasado y que aún no han terminado o acciones que comenzaron y concluyeron en el pasado pero su efecto se mantiene en el presente. Para conjugar el Present Perfect usaremos Sujeto, seguido de have o has en tercera persona, más el participio del verbo. Por ejemplo, el Present Perfect del verbo to eat, comer, será Os recuerdo que el participio de los verbos regulares se forma añadiendo ed a su forma en infinitivo. Por ejemplo, el participio de to play, jugar, será played. Lamentablemente, el participio de los verbos irregulares no sigue ninguna norma y debes aprenderlo de memoria. La forma negativa del Present Perfect se construye así. Sujeto, seguido de have o has en tercera persona, seguido de not y seguido del verbo en participio. Por ejemplo, la forma negativa del Present Perfect del verbo to sleep será En cuanto a la forma interrogativa, se forma con Have o has en tercera persona, seguido del sujeto y seguido del verbo en participio. Por ejemplo, para el verbo to drive, conducir, sería Vamos a recordar la conjugación en sus tres formas. En afirmativo, sujeto, seguido de have o has en tercera persona, y seguido del verbo en participio. Negativa, sujeto, seguido de have o has en tercera persona, seguido de not y seguido del verbo en participio. Interrogativa, have o has en tercera persona, seguido del sujeto y seguido del verbo en participio. Vamos a practicar lo que hemos aprendido. Y la respuesta correcta es... La A, Lucas has lost his pencil. ¿Cómo dirías... No lo he decidido todavía. A, I hasn't decided yet. B, I haven't decided yet. O C, I haven't decided yet. Y la respuesta correcta es... La B, I haven't decided yet. ¿Cómo dirías... Lo acabas de hacer. A, you have just done it. B, you have just done it. O C, you have just did it. Y la respuesta correcta es... La B, you have just done it. Y esto ha sido todo.